Señor Tegasmid, para toda alarma, uno de los aspectos más interesantes de ayer o más noticiosos es que el señor Abascal instó a Pablo Casado a realizarle una moción de censura de nuevo. A Pedro Sánchez, no sé si han recibido alguna contestación del líder de la oposición y si esperan que el PP dé un paso al frente y tome las riendas para realizarle esa moción de censura. Bueno, el presidente Santiago Abascal apeló a la responsabilidad del primer partido de la oposición. Son el primer partido de la oposición para algo, no para convertirse en el ministro de la oposición, formando parte del consenso del gobierno. El Vox ya dio una oportunidad a la Cámara para que se manifestase en la moción de censura que planteamos. Desgraciadamente, como recordó ayer Santiago, ese no a nuestra moción de censura ha sido un rechazo absoluto a los españoles abandonados, a los españoles que perdieron a seres queridos por la negligencia de este gobierno criminal, a los españoles que se encuentran desesperados en paro o a punto de entrar en las listas del paro. Fue un honor rotundo a todos ellos y un sí a un gobierno cómplice, un gobierno que ha pasado de ser un gobierno ilegítimo a ser un gobierno ilegal por su prevaricación en los indultos. El Partido Popular debe presentar esa moción de censura. Las razones son más que justificadas. El propio Casado las repite una y otra vez. Pues si realmente tenemos que sacar de la Moncloa a este gobierno porque está haciendo un daño terrible y los españoles no podemos soportar más las consecuencias, que ejerza su papel de oposición, que lo haga. Santiago Pascal no les pone plazos, faltaría más. No les dice que tiene que ser mañana ni pasado. Les dice que se tomen su tiempo, pero que lo hagan, que lo hagan. Y además, nosotros, a diferencia de ellos, no vamos a reprocharles nada. No vamos a subir a la tribuna a insultarle al presidente Casado como insultó él vilmente y miserablemente al presidente Abascal, diciendo aquella barbaridad trágica en el caso de a quien se refería, que pisoteaba la sangre de las víctimas del terrorismo. Le pedimos al Partido Popular que presente la moción de censura y le hemos dicho que tendrá nuestro apoyo, sin reproches y sin condiciones, o si me apuran, solo con una condición, devolver la voz a los españoles, que haya inmediatamente elecciones, porque no es una moción de censura para que Casado sea el presidente, una moción de censura para que los españoles democráticamente podamos decidir cómo salimos de esta etapa negra a la que nos han sucumbido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.